Pese a dificultades con el abastecimiento de algunos materiales para la reparación, Santiago de Cuba avanza con buen paso cuando prácticamente se ha vencido más de la mitad del plazo de ejecución en las tareas planificadas. Hoy las reparaciones están al 55% de avance en sentido general a la provincia. Hasta ahora el saldo ha sido muy positivo, pues se ha venido laborando en las áreas que no aportaron eficiencia en la pasada zafra. Dígase casas de calderas y molinos, pero sin dudas el mayor desafío de los azucareros es la incorporación de un cuarto ingenio a la próxima zafra luego de dos años de inactividad. De todas formas nosotros veníamos trabajando a Dos Ríos con presupuesto de fábrica paralizada haciéndole trabajo fuerte. Dos Ríos es uno de los ingenios más eficientes de Cuba. Es uno de los ingenios más eficientes de Cuba. Es un ingenio que te coge 11 y 12 rendimientos con facilidad en la temporada de los meses de febrero y marzo. En definitiva los azucareros buscan elevar la eficiencia operacional y para ello adoptan las necesarias medidas para incrementar el tiro de caña directo al basculador. Santiago de Cuba le dará la bienvenida a las operaciones de la zafra azucarera por el central Paquito Rosales el 14 de diciembre. Y la zafra chica ponerle por lo menos 1.500 toneladas de azúcar por encima de las 1.300 que tenemos. José Vladimir Pérez y María Naldana, Sistema Informativo de la Televisión.